Luna TV presenta, aquí, Roberto Tineo. Saludos. No hay nada que se parezca más a un camaleón que la mayoría de los políticos dominicanos cuando están en la oposición. Desde que tengo uso de razón, ya cuando ajustician a Trujillo, 1961, ya yo tenía nueve años. Desde ese entonces estoy escuchando la misma cantaleta de la mayoría de los partidos y de los políticos dominicanos. Lo último, o el último partido, con sus militantes, con sus simpatizantes, que sigue en la misma tónica desde la época de Trujillo, son algunos perremeístas. Se pasaron 20 años criticando al Partido de la Liberación Dominicana de que daba dinero para llevarlo a los mítines, de que daba dinero para llevarlo a votar, de que mandaban circulares a las instituciones públicas para que asistieran a los actos del partido y esas retahilas de disparates de los partidos y los políticos en su gran mayoría cuando están en la oposición. Ahora le toca el caso al PRM, Trujillo, Balaguer, PRD, PLD, PRD otra vez, PLD, PRM, la misma vaina con los benditos políticos dominicanos. Ahora se destapa la encargada de salud pública en Barahona, la susodicha Telma Batista. Ese personaje envió una carta, una correspondencia a todas las oficinas de la provincia, las oficinas de salud pública que tenían que estar a las 5 de la mañana en el parque de Barahona para coger una guagua, para venir a la capital el domingo que hubo una actividad de mujeres, las mujeres del PRM obligando y el que no iba lo iban a cancelar. Oye, que esa vaina. Y eso no fue lo que el PRM criticó. Y este país no votó por el PRM porque le ofreció un cambio. Oh, Dios. Una nota, una carta. Hay que estar a las 5 de la mañana a coger una guagua. Para ir a la capital al acto del partido juramentación, el acto de reconocimiento a las mujeres del PRM y el que no vaya cancelado. Política chatarra se llama eso. Y políticos chatarra hablan lo mismo, hacen lo mismo que criticaron irresponsables, irrepetuosos, sin vergüenza de la política. Pero eso no se queda ahí. El presidente del Comité Provincial porque el ministro de Salud, Daniel Santiago, un hombre muy decente, muy serio, honesto, mandó a suspender a la susodicha Telma Batista, Trujillista. Trujillista. Van a suspender y el presidente del Comité Provincial dice que eso es inaceptable. Anda pal caray. ¿Hasta dónde vamos a llegar con los politicuchos del país? Y hablando de Trujillo, quiero decirle al ministro de Educación Ángel Hernández que el miedo en este país lo enterraron en el 61 descapitado en el baúl de un carro. Ni en esa época de Trujillo, la dictadura más sangrienta de América Latina, en esa época existían muchos hombres con pantalones y mujeres que les pesaba el ruedo de la falda en este país sin miedo para que este otro cuchitrín salte a decir ahora que dice él que van a ser sometidos a la justicia comunicadores que difamen amenazando este energúmeno de Ángel Hernández amenazando. O sea, no se puede hablar. Señor, usted es un empleado público. Todo el que maneja dinero del Estado y el Estado somos todos tiene que rendir cuentas a quien sea, cualquier dominicano, hay que rendirle cuentas. Usted es un empleado público que está manejando el dinero del pueblo y en la institución donde más dinero se ha robado y se ha deslapidado. por ahí han pasado lo amarante baré que la gente del pueblo dice que suerte que tiene una sola mano porque si hubiese tenido dos se lleva la institución para su casa. Ese sí robó amarante baré. Por ahí ha pasado un tal Antonio Peña Mirabal que en paz descanse otro delincuente de la política el último Roberto Furcal siendo jefe de campaña del PRM y la candidatura del presidente Luis Abinader tuvo que destituirlo ahí si es verdad que se ha robado así que mi distinguido ministro el miedo en la República Dominicana lo enterraron el 30 de mayo decapitado y en el baúl de un vehículo se equivocó se equivocó ministro de educación a freír tusa en otro sartén gracias nos juntamos otra vez mañana esto es aquí Roberto Tineo Luna TV presenta aquí Roberto Tineo